Animalton llegó para quedarse, esta es la tercera, cuarta, quinta, ya ni me acuerdo, muchas ediciones espectaculares, estoy aquí con Caterine Agudelo quien nos viene a hablar de ese evento tan maravilloso que amamos, adoramos, porque es el evento más grande a nivel del Valle del Cauca en recolección de ayudas y alimento para los animalitos más desfavorecidos del departamento, así que Caterine, bienvenida como siempre al Canal 2, a Pasión Animal TV, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por invitarnos de nuevo y es la sexta versión de Animalton ¡Wow! La sexta, ya perdí la cuenta, ¿viste? Sí, muchas afortunadamente y todas han sido un éxito y esperamos que este año no vaya a ser la excepción Así es, Caterine, ¿recuerdas la cifra de alimento que se recogió el año pasado? Alrededor de 8 toneladas ¡Wow! Nos va muy bien, somos muchas las fundaciones beneficiadas, entonces cada año esperamos subir un escaloncito más en esa meta que nos proponemos pero eso solo lo logramos con la ayuda de todos ustedes La frase emblemática del Animalton es dona de corazón Sí, que todos recordemos que ese donar de corazón es que demos desde lo que tengamos no es necesario que sea una cantidad grandota, esa librita, ese aquilito todo nos sirve, todo contribuye para poder alcanzar la meta Todo suma Exacto Bueno, Caterine, vienes hoy súper acompañada, mejor dicho, esta bebé es divina Cuéntanos sobre ella, ¿cómo se llama? Bueno, les presento a Negrita Ella es una perrita que nació muy pequeñita comparada al tamaño de todos sus hermanos Estamos esperando pues que ella esté mejorcita de salud porque tiene ciertos problemitas de salud para ser puesta en adopción y pues que sea recibida en el hogar, que ojalá sea para siempre para ella Un hogar responsable, lleno de amor, de respeto porque ellos necesitan no solamente alimentación y no solamente sus cuidados veterinarios necesitan también respeto, atención, cuidados, responsabilidad, amor el no dejarlos también todo el día en una casa encerrados el otro día un artista nos comentaba que cerca de su unidad hay unos apartamentos donde siempre dejan un animalito ahí llorando en el balcón me decía, qué triste porque eso también es maltrato aunque tenga un techo, aunque tenga alimentación, aunque tenga agua, también es maltrato Así es, hay un dicho por ahí que algo de cierta debe tener y es que no todos los que están en la calle están tan mal y no todos los que están en un hogar están bien desafortunadamente hay muchos dueños irresponsables y animalitos que aunque están bajo techo no tienen el trato que ellos merecen tener Exacto, fíjate que esa frase no la había escuchado y es muy pero muy cierta a veces las apariencias engañan, a veces también se han dado muchos casos de excelentes adoptantes que mejor dicho son lo máximo y luego cuando se va a mirar el perrito no lo tienen en buenas condiciones así que de verdad que hay que tener mucho cuidado con ello las rescatistas están muy pero muy a la labor de tener de tener ese filtro muy estipulado a veces nos dicen, no, pero es que las rescatistas son muy complicadas además es que señores hay que complicarse un poco para poder estar seguras o seguros de que ese animalito va a quedar realmente en un buen hogar y que va a tener una excelente calidad de vida Así es, son vidas, como lo puedas decir, son vidas las que estamos colocando en manos de otros y son vidas que a veces nos ha costado otras noches, madrugadas, dinero, lágrimas, sonrisas, sacar adelante entonces se trata de elegir el hogar ideal para ellos Así es, bueno Caterine, dentro de las fundaciones que se van a beneficiar algunas que puedas nombrar así para que la gente sepa y diga ¡Ay, qué chévere, mi alimento va a ir a tal fundación! Una de las fundaciones que se va a beneficiar es Animal Safe muy conocida por todos por Salvergan Mil Perritos Una de las fundaciones también es Comedos Coletas del Distrito que tiene dispensadores para alimentar animalitos que aún siguen en condición de calle en el Distrito de Agua Blanca Fundación Gatos del Ferrocarril que tienen un albergue muy lindo con cientos de gáticos recuperados ya algunos en tratamiento pero todos pues esperando un hogar está también Fundación Vida Animal que es de Popayán que son cientos de perritos ¡Wow, súper! que pues buscan en este evento tener como les decía hace un ratico la tranquilidad de poder llenar sus barriguitas al menos unos días ¿Popayán ya había sido partícipe o es la primera vez? No, ellos siempre viajan hasta acá ¡Ay, qué chévere! porque saben que en el Valle del Cauca Animalton es el evento que todos esperamos como fundación, como rescatistas para tener esas barriguitas llenas unos días ¿No saben? todo el trabajo que hay detrás de esos dos días de evento son meses en los que buscamos los mejores espacios buscamos que los emprendedores participen con sus marcas donde buscamos ideas de cuál va a ser la temática este año somos como les decía 14 fundaciones que a pesar de nuestras múltiples ocupaciones somos muchas que tenemos cientos de animales a nuestro cargo sacamos el tiempo para hacer parte de su organización y que todo salga como ustedes se lo merecen Y además también agradecer enormemente al voluntariado que son también todas esas personas que sin ánimo de lucro van y se trasnochan con ustedes, los ayudan que hay que hacer esto, que hay que colocar esto acá que hay que mover esto, o sea, mejor dicho, de verdad gracias enormes a todas esas personas que de corazón lo hacen también Sí, miren que se ha popularizado mucho la frase de Team Voluntarios y de verdad que son los mejores todos pueden ser voluntarios de Animalton como tú lo dices son personas que van y desinteresadamente nos dan su tiempo bultean, cargan bultos, trasnochan, madrugan ellos son los mejores en realidad es mucho agradecimiento el que tenemos de parte de Animalton para ellos, son de gran importancia en el evento Así que también desde este equipo, este programa les enviamos un fuerte abrazo a todas esas personas voluntarias, a todo el equipo del Animalton Así que Caterine, nos despedimos contigo, muchas gracias por asistir a esta entrevista y como sabes, siempre muy bienvenidos al Canal 2 Gracias, gracias Canal 2, gracias Pasión Animal ustedes han sido parte de este crecimiento del evento siempre han estado con nosotros y eso también lo agradecemos